Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Buenas noches. Son las 7 y 30. Buenas noches. ¿Quién había dicho que el maestro no estaba pintando? ¿Quién había dicho que se había quedado quieto? Bueno, para esas personas que alguna vez oyeron decir eso, o para las que alguna vez lo dijeron, hemos planeado esta entrevista. No es fácil entrevistar a Alejandro Obregón. Pero hemos logrado finalmente que acceda. Hemos logrado que reciba a nuestras cámaras, a Pedro Frade, a Javier, a todos nosotros, aquí en su estudio, en la calle de la factoría. Y desde aquí, esta noche, vamos a conversar con él para todos ustedes. Y además, algo que yo considero que es verdaderamente espectacular. Vamos a poder ver, sin color, repito desgraciadamente, lo más reciente de su obra. Y, como de costumbre, lo importante que él está haciendo. Entonces, vengan conmigo. Hace un momento, yo le decía a Alejandro Obregón, que yo siempre tengo miedo antes de empezar los programas. Y yo pensaba, si antes de hacer un cuadro hay ese mismo miedo. O no, porque ya se tiene todo preconcebido. ¿Hay miedo o no hay miedo, Alejandro? Hay pánico, Gloria. ¿De verdad? Pero no hay ya una idea, no hay una estructura mental antes. No, porque si no es difícil, no se logra escarbar a fondo. Si es fácil, es como esas piedras que uno tira y van flotando sobre el agua. Y se hunde, ¿no? Y se perdieron para siempre, ¿no? Hay que empezar escarbando, ¿no? Muerto del pánico, ¿no? Ante el lienzo blanco, blanco, blanco. Es el... podría ser, ¿no? Además, el lienzo blanco siempre implica pintar el mejor cuadro de la historia de la humanidad. Entonces, arrancas, a mitad camino te diste cuenta que no va a ser el mejor cuadro de la historia de la humanidad. Y cuando terminas y lo firmas, es uno allá, uno de los muchos, ¿no? Alejandro, yo decía hace un momento que de pronto se había oído correr que Alejandro Obregón no estaba haciendo nada. Que Alejandro Obregón no estaba pintando. Que Alejandro Obregón había terminado su carrera. ¿Qué pasaba mientras eso se decía en otras partes, aquí en este estudio nuevo de Cartagena? Es lo lindo, ¿no? Obregón Obregón, cuando estuvo en Tahiti, dejó de aparecer en el terreno de París durante seis años, ¿no? Sí. Y la gente decía, ¿y qué le pasa a Obregón, no? Él estaba tranquilo, pintando milagros. ¿Esa es la respuesta? Esa es la respuesta. ¡Qué cosa tan increíble! Porque además, el sitio donde estamos en este momento es un estudio nuevo. Alejandro tenía en la calle de la factoría un estudio en el primer piso. Y ahora, construyó un estudio nuevo que, para mí, está muy ordenado, está muy limpio. ¿Cómo se sintió al tener estudio nuevo, paredes nuevas, ligas grandes en el techo? Todo esto. Susto, otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, susto, ¿no? Es que el arte es una cosa tan inmensa que hay que tenerle un respeto. Y su vez, cogerle un poquito de inquina y furor, si quieres, ¿no? Yo empecé a pintar Gloria con miedo. Me salía un salpicón en el suelo y lo limpiaba inmediatamente. ¿Para que no se fuera a manchar nada? Claro, lo tenía perfecto, ¿no? Entonces, un día, dije, no, ¿qué carajo? Es permitido en la televisión. Es permitido. ¿Qué carajo? Que caigan los chorleones. ¿Y ahora ya el estudio está como tiene que estar? Poco a poco. Todavía está muy ordenado. No, no, me parece que ya está tomando otra vez el carácter del piso de abajo. Entonces, en este estudio, de este estudio han salido todas las cosas nuevas. Es un estudio con el mar, es un estudio con el viento. Es un estudio bien diferente del de abajo. Pero, ¿no se sentía un poco extraño al entrar aquí arriba, Alejandro? No, porque tenía un tema muy fijo, que eran escenarios de Bachué. Bachué fue la india que se acostó en una playa del río Magdalena. Bachué fue la india que se acostó en una playa del río Magdalena.